Más de 124 establecimientos hosteleros de Chiclana participarán este verano en la cuarta edición del Movimiento Banderas Verdes, una iniciativa puesta en marcha por Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España. La campaña busca premiar el compromiso de los municipios y de la hostelería con la economía circular y el reciclaje de vidrio durante la época estival. Chiclana competirá con hasta 43 municipios de Andalucía para tratar de revalidar su bandera verde, siendo el único municipio de la provincia de Cádiz que ha obtenido este galardón desde su creación. Además, Chiclana estuvo entre los ocho municipios reconocidos a la edición anterior por su activismo en favor de la economía circular y la recuperación, optando, en esta nueva edición, a revalidar el reconocimiento. Banderas Verdes se consolida con esta cuarta edición como una de las iniciativas clave de la alianza de Ecovidrio con la hostelería. Cabe recordar que en esta nueva edición del Movimiento Banderas Verdes, Ecovidrio entregará la segunda edición del barómetro sobre la sostenibilidad hostelera de las costas españolas con el objetivo de analizar la presencia de medidas a favor de la sostenibilidad en el sector hostelero a través de cuatro palancas. La gestión eficiente de los residuos, la eficiencia energética, el consumo responsable y el consumo del agua. Una apertura.